Soy yo otra vez, pide decirte que te extraño como loco y desde que te fuiste ya no se que hacer No te guardes lo que tienes ahí, déjame ver que es lo que sientes por mi No te guardes lo que tienes ahí, que papi anda mami dime que si No te guardes lo que tienes ahí, déjame darte lo que siento por ti No te guardes lo que tienes ahí, que papi anda dime que si Estoy de regreso para enamorarte, en la jugada para reconquistarte Con mis canciones voy a hipnotizarte, mirarte duro como arte, amarte, acariciarte Con nuestra forma impresionante, besarte, siempre cuidarte, que nada te falte Si tu vuelves contigo, yo te entrego mi vida otra vez Si somos solo amigos, regálame esta noche y tú ves Cuando estés encima